El Perú, apoyamos a nuestro pueblo en su lucha. Todos unidos jamás seremos vencidos. El pueblo es el jovenano. El pueblo es el poder. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Fuera Dinévaluarte! ¡Fuera! ¡Fuera Dinévaluarte! ¡Fuera! ¡La sangre derramada jamás será olvidada! 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 ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo! Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, no, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Para ganarse una bandera. No es así. Así. Pero yo quiero tener una señora Cruz para salir a la calle.